Ante la posibilidad de que la Procuraduría General de la República haya girado una orden de aprehensión en su contra, Francisco Arriola Urbina, quien fuera esposo de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como su yerno René Fugiwara Apodaca, interpusieron un amparo ante la Justicia Federal. Silvia Luna Rodríguez, representante del Comité Ejecutivo Nacional del Gremio, también solicitó la protección de la Justicia Federal, en un intento por impedir su detención. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado si existen mandatos judiciales en contra de las personas del círculo más cercano de Elba Esther Gordillo, que pudieran estar implicadas en la red de lavado de dinero y delincuencia organizada por la que es procesada. El juicio de garantías de Fugiwara, Arriola y Luna fue interpuesto desde el viernes de la semana pasada ante el Juzgado I de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, con sede en Puente Grande. Hasta el momento no se ha determinado si se admitirán los amparos que promovieron los colaboradores y familiares de la maestra, ya que el primer juzgador que tuvo conocimiento de los mismos rechazó conocer de las solicitudes bajo el argumento de la jurisdicción. En caso de que se admitan a trámites estos amparos, el Poder Judicial de la Federación solicitará a todos los juzgados informes sobre la existencia de una posible orden de captura en contra del yerno y el exmarido de Gordillo Morales, quienes tuvieron bajo su responsabilidad el manejo de recursos del gremio. El Universal Televisión El Universal Televisión El Universal Televisión